El despelote de reggaetón noventa y cuatro se encadena ahora con la emisora AM número uno en quejas de Puerto Rico. Y ahora pasamos con el locutor más querido por el pueblo y las viejitas, Alfredo Viloso Malamañoso. Este es el servidor, Alfredo Viloso Malamañoso. ¿Qué le pasa a su vecino? Tiene la próstata mala. ¿Y cómo usted lo sabe, señor? Porque la probé.